Capítulo 3 El principio de los problemas La vida social de entrebrumas empezaba en primavera y terminaba en otoño. En invierno, los ciudadanos preferían el calor de sus chimeneas. Tenían una irracional aprehensión a permanecer en el exterior una vez caía la noche. Un recelo debido más al hábito que al miedo, aunque es posible que la costumbre surgiera de algún peligro olvidado que hacía ya mucho tiempo había provocado que sus ancestros reulleran la oscuridad. De manera que siempre se recibían los primeros indicios de la primavera con alivio y alegría a la vez, con vacilación al principio, como si no se tratara de una realidad compartida por todos y fuera meramente una ilusión óptica restringida a sus propios ojos en sus propios jardines. En estos, el césped estaba visiblemente verde como también lo estaba de forma extraordinaria los alerces y los espinos, y de los almendros brotaban flores rosáceas, pero los campos y los árboles en la brumosa distancia, más allá de sus muros, todavía eran grises y negros. Sí, los colores de sus jardines sencillamente se deberían a algún sutil accidente de la luz que cuando desapareciera provocaría que los colores se desvanecieran. Pero en todas partes, con ritmo constante e invisible, el follaje invernal de los árboles níveo o umbroso, gris violáceo, iba transformándose en verde y oro. En todos los lugares del mundo, somos muy conscientes de los árboles en primavera y observamos con placer cómo la red de ramitas de los olmos se salpica de minúsculas flores moradas, cómo pequeños escarabajos atrapados en la red de una araña, y cómo los espinos se tachonan de pequeños capullos de color lila. Mientras tanto, los largos capullos de rojo dorado del castaño de indias florecen en una suerte de estallido visual, y ya lo haya está urdiendo y sus diminutas hojas formadas a la perfección, y todos los otros árboles hacen lo mismo sucesivamente. Al principio, nos complacemos en la diversidad de los colores y las formas de las distintas hojas jóvenes, advirtiendo cómo las del abedul adoptan la silueta de un enjambre de abejas verdes, y las del tilo son tan transparentes que se enegrecen con la sombra de aquellas que están arriba y abajo, y cómo las del olmo engalanan el firmamento con el diseño más hermoso, siendo las que crecen con mayor lentitud. Entonces, dejamos de advertir sus peculiaridades y se fusionan hasta el otoño, con una cortina verde, firme y homogénea, que confiere a las cosas un relieve más brillante y marcado. Nada hay más aburrido que un árbol con su follaje en plenitud. Pero estuviste dos páginas enteras explicándonos el follaje de los árboles. Fue en la primavera de su quinto agésimo cumpleaños cuando Miss Nathaniel Chanticleer tuvo su primer acceso verdadero de ansiedad. Tuvo que ver cómo su único hijo varón, Ranulf, un muchacho de 12 años, tuvo que ver con su hijo. Miss Nathaniel había sido elegido aquel año para el cargo más alto del Estado, el del alcalde de Entrebrumas y Sumos en Escal de Dorimer. Era presidente del Senado, ex oficio, y presidente del Tribunal Supremo. De acuerdo con la Constitución, tal como fue redactada por los hombres de la Revolución, era el responsable de la seguridad y la defensa del país en caso de ataque por mar o por tierra. Era el garante de que la justicia y las rentas públicas del país fueran correctamente administradas y, además, debía ponerse a disposición del ciudadano más humilde que tuviese una queja. En realidad, además de presidir el tribunal, sus obligaciones habían acabado reduciéndose a nada más oneroso que ser un agradable y digno presidente de un confortable y selecto club. Pues eso era lo que, en verdad, el Senado se había convertido. Pese a ello, aunque quedaban sin saberse si sus obligaciones oficiales resultaban de la más ligera utilidad para alguien, eran numerosos los ciudadanos que lo ocupaban de mayor parte de su tiempo y propiciaban que fuera totalmente ajeno al trasfondo de su propio hogar. Ranulf siempre había sido un niño soñador, bastante delicado y retrasado para su edad. Hasta los siete años, más o menos, irritaba mucho a su madre por su hábito, cuando jugaba en el jardín, de gritar a un compañero imaginario. A Ranulf le gustaba decir disparates, de acuerdo con las ideas de entrebrumas, disparates ligeramente obscenos. Acerca de copas doradas y damas blancas como la leche que ordeñaban vacas de color azul celeste, o acerca del sonido de tintineos de bridas a medianoche. Pero los niños son propensos en todas partes del mundo a tener una imaginación de mal gusto. Además, esta clase de palabrería no era nada excepcional entre los pequeños de entrebrumas, y como casi siempre se les pasaba pronto, no le daba apenas importancia. Pero cuando Ranulf fue a algunos años mayor, la repentina muerte de una joven fregona le afectó tan profundamente que durante dos días no tocó la comida, y se tumbaba en la cama con la mirada aterrorizada, temblando y sufriendo sacudidas como un pájaro recién capturado en una jaula. Cuando su impresionada y alarmada madre, su padre en aquel momento se encontraba en la población portuaria por negocios, trató de reconfortarlo al recordarle que la sirvienta nunca había sido especialmente de su agrado mientras vivía, él gritó con irritación, No, no se trata de ella, es lo que le ha ocurrido a ella. Pero todo eso ocurrió cuando era aún bastante niño, y al crecer pareció convertirse en una persona mucho más normal. Pero aquella primavera, su tutor había ido a ver a Dama Marigold, para quejarse de la falta de atención del joven en los estudios, y de repentinos e inexplicables arrebatos de cólera. A decir verdad, señora, creo que algo no marcha bien con nuestro jovencito, le dijo el tutor. Así que Dama Marigold mandó a ir a buscar al viejo y buen doctor de la familia, quien afirmó que no se trataba de otra cosa que de un recalentamiento sanguíneo, algo muy común en primavera, y le prescribió remitos de borraja macedados en vino, el mejor tónico para estudiantes perezosos, y le guiñó un ojo a Ranulf, y le dio un tirón de orejas, añadiendo que en junio se le podría administrar un extracto de rosas de damasco para completar el tratamiento. Pero los remitos de borraja no tuvieron ningún efecto sobre la concentración de Ranulf en las clases. Entretanto, Dama Marigold no tuvo necesidad de las observaciones del tutor para advertir que el muchacho no era el mismo. Lo que más la alarmó fue el tremendo y evidente esfuerzo que su hijo tenía que hacer para reaccionar mínimamente a los estímulos externos. Por ejemplo, si durante la cena ella le ofrecía una segunda ración, el muchacho apretaba los puños y le aparecían gotas de sudor en la frente, tanto le costaba responder sí o no. Nunca había existido un cariño sincero entre Ranulf y su madre. Ella siempre prefirió a su hija, Brunella. La dama sabía que si le preguntaba a su hijo qué le aquejaba, éste no le respondería. Por eso, en lugar de ello, interrogó a la gran aliada y confidente del chico, la vieja niñera de Miss Nathaniel, la señora Hempen. Hempy, como ellos la llamaban, había servido a la familia Chanteclerc durante casi 50 años. Desde que nació Miss Nathaniel, y ahora la llamaban el ama de llaves, aunque sus obligaciones eran las más livianas y consistían principalmente en guardar las llaves de la despensa y coser la ropa blanca. Era una mujer mayor, procedente del campo, buena y robusta, con un don maravilloso para entretener a los niños. No solo conocía todos los cuentos infantiles divertidos de Dorimer, el favorito de Ranulf, versaba sobre un par de anteojos cuya ambición era montar sobre la nariz del hombre de la luna, y que en sus vanos intentos de alcanzar su objetivo, siempre se caían de las narices de su desventurado dueño. Sino que era también una incomparable, aunque sedentaria compañera de juegos, que después, desde su butaca, dirigía con un interés en apariencia inagotable, las maniobras de los soldaditos de plomo o los movimientos de las marionetas. A Ranulf le parecía que la acogedora dependencia de Hempi en la parte superior de la casa tenía el poder de transformar en un juguete cualquier objeto que atravesara su umbral. El huevo de avestruz que colgaba del techo por un cordón de color carmesí, las pequeñas efigies de cera pintadas de sus abuelos en la repisa de la chimenea, la vieja rueca, incluso los carretes vacíos, los cuales servían de excelentes soldados, y los tarros de mermelada dispuestos en hileras para etiquetarlos. Todos ellos ofrecían infinitas posibilidades para jugar. El fuego de la lumbre de Hempi parecía susurrar con más alegría que otros y portar imágenes más hermosas en su rojo y ardiente corazón. Pues bien, con bastante timidez, ya que Hempi tenía una lengua muy afilada y nunca dejó de mirar a su señora como a una joven y tonta intrusa, Dama Marigold le contó que estaba empezando a inyectarse un poco por Ranulf. El ama de llaves le lanzó una aguda mirada por encima de los anteojos y frunciendo los labios, comentó con aspereza. Bien, señora, ha tardado en apreciarlo. Pero cuando Dama Marigold trató de averiguar lo que la niñera creía que le ocurría al chico, Hempi negó con la cabeza, misteriosamente y masculló, que a lo hecho pecho y que había que callarse, que en boca cerrada no entran moscas. Y cuando finalmente la frustrada Dama Marigold inició la retirada, la anciana exclamó con voz chillona. Pero señora recuerde, ni una palabra de esto al señor. Él nunca fue capaz de soportar las preocupaciones. En eso es como su padre. Mi vieja señora solía decirme, Ahora, Polly, no le contaremos nada de esto al señor. Él no puede soportar las preocupaciones. Sí, todos los Chanteclerc son increíblemente sensibles. Y la expresión opuesta e implícita de esta última afirmación era, todos los Vigil son auténticos témpanos de hielo. Dama Marigold no tenía ninguna intención de mencionar todavía el asunto a su marido. Fuera o no debido a la superior sensibilidad espiritual de los Chanteclerc, la más ligera preocupación, como ella sabía por propia experiencia, lo convertía en un ser insoportablemente irritable. Era evidente que él aún no había advertido nada. Pasaba la mayor parte del día en el Senado y en su contaduría. Además, su interés por las vidas de los demás no se hacía extensible a las de su propia casa. En cuanto a sus sentimientos hacia Ranulf, hay que confesar que los consideraba más una reliquia de familia que un hijo. Inconscientemente, le confería la misma categoría que la copa de cristal con la que el padre del duque Aubrey bautizó el primer navío de la propiedad de un Chanteclerc, o la espada con la que su antepasado contribuyó a destronar al duque Aubrey, objetos que muy raramente contemplaba o pensaba en ellos, pero que su pérdida casi le habría hecho enloquecer de ira y profunda tristeza. Pero una tarde, a principios de abril, el asunto le reclamó su atención de manera muy dolorosa. Por aquel tiempo, la primavera ya había llegado a todas partes y los ciudadanos de Entrebrumas empezaban a organizar sus vidas de cara al verano. Se limpiaban y lustraban recipientes de cobre para las próximas tareas en las destilerías. Se barrían y limpiaban los cenadores de los jardines. Se ponían a punto los aparejos de pesca y todos disfrutaban de los días más largos celebrando cenas con los amigos. A nadie en Entrebrumas le gustaban más las cenas que a Miss Nathaniel. Constituían una liberación pasajera. Era como si la melodía de su vida adquiriera de repente una tonalidad distinta y más alegre. De manera que, aunque nada cambiara sustancialmente y todo permaneciera en su mismo sitio, aunque estuviera con la misma gente a la que veía todos los días, sentada en las mismas sillas y tuviera el mismo pequeño y sordo dolor en una muela, sin embargo, el escosor o más bien lo fatigoso de todo ello desaparecía. Era por eso que, con gran regocijo, envió invitaciones a todos sus amigotes para reunirse y dar cuenta de un queso Mongras como había venido haciendo cada abril durante los últimos veinticinco años. Mongras era una aldea de Dorymer famosa por sus quesos y merecidamente, ya que eran tan hermosos como el mármol de paros veteado de jade y poseían a la perfección el sabor de todos los buenos quesos, esa combinación del aroma de las praderas con las limpias emanaciones de los prados. Los quesos Mongras eran el tema del anuncio humorístico descrito en un capítulo anterior. A las siete, un punto de la tarde, en punto de la tarde, el salón de los Chantecler estaba abarrotado por una multitud de robustos y sonrosados invitados, vestidos desenfadadamente, charlando como una congregación de periquitos. Tan solo Ranulf estaba en silencio, aunque eso era de esperar en un muchacho de doce años en presencia de adultos. Pero no había razón para que se quedara rezagado en un rincón, ni para responder tan oscamente a las jocosas observaciones que le dirigían los invitados de su padre. Miss Nathaniel, por supuesto, tenía una bodega bien provista y la velada principaba con unas copas de deliciosa ginebra de tomillo silvestre, un licor que la había hecho famosa. Pero además, él participaba en una bodega común de propiedad compartida por todas las familias de la clase dirigente, una bodega de bromas suaves y añejas que, a diferencia de las botellas de vino, nunca se agotaban. Lo que hubiera de ridículo o encantador en cada miembro del grupo se destilaba en cada uno de aquellas bromas de manera que, a voluntad, cada uno podía intoxicarse con las personalidades de sus amigos, tragar, como así ocurría, el barril entero de ellas. En aquellas viejas bromas, la irritación acumulada que, inevitablemente, derivaba de la intimidad, se diluía y transformaba en dulzor, como el jugo de la uva, de manera que ellas promovían la amistad y la cordialidad. Entre los miembros del grupo, claro está, ya que, cada variedad de humor es una suerte de tótem, dirigido tanto a unir como a separar. Sus incondicionales están muy unidos en hermandad, pero apartados tremendamente del resto del mundo. Quizá la razón principal de la falta de empatía entre los dirigentes y los dirigidos en Dorimer radicaba ahí en que, en el humor, pertenecían a tótems diferentes. De cualquier manera, aquella noche todo el mundo compartía el mismo tótem y cada uno de los presentes era el protagonista de alguna de las viejas bromas. A Miss Nathaniel le preguntaron si sus bombachos de terciopelo carmesí eran de carmesí negruzco, ya que, muchos años atrás, se había olvidado de vestir luto por su suegro y cuando, por fin, dama marigol vacilante se lo hizo notar, él replicó enfadado, estoy de luto. Cuando con las cejas arqueadas ella dirigió la mirada a las medias de color amarillo canario que su marido acababa de comprarse, él dijo avergonzado, en cualquier caso, es un amarillo negruzco. Eran pocos los vinos que poseían el poderoso aroma del mosto, como esa añeja broma de Maiz Nathaniel. Su despiste estaba ahí, su capacidad de ver las cosas como él quería que fueran. Pensaba realmente que iba de luto y, por último, en el amarillo negruzco residía la tendencia que quizá había heredado de sus ancestros versados en leyes de creer que uno podía jugar con la realidad y conferirle la forma que deseara. Entonces, a Miss Ambrose le preguntaron si los Honey Sook consideraban que el queso Mongras era un queso. La gracia estribaba en que el aludido poseía un exagerado sentido de la importancia de su familia y, en cierta ocasión, en los tribunales de justicia, cuando surgió la cuestión de si un dragón todavía existían algunos dragones inofensivos y estériles que merodeaban en cuevas apartadas de Dorimer, era un pájaro o un reptil, él sentenció. Los Honey Sook siempre los hemos considerado reptiles y a su mujer, Dama Yasmin, se le preguntó si quería la cena por escrito, dada la costumbre que tenía de comprometer a su marido ante cualquier imprudente promesa como la de un birlocho nuevo al exigirle lo quiero por escrito Ambrose. Y allí estaba el hermano de Dama Marigold, Miss Polydor, y su esposa, Dama Dreamsweet, y el viejo Matt Pipeowder, y su ridícula y charlatana esposa, y los Perrine Liker, y los Gosling Flag, y los High Sin White Bridge, en fin, toda la florinata de la sociedad de entrebrumas, y cada uno de ellos con su broma característica, muy malas, debo decir, muy malas bromas. Todas las viejas bromas daban vueltas y vueltas como botellas de oporto, y a cada ronda crecía la hilaridad de la cofradía. El anónimo arqueólogo podría haber encontrado en el lenguaje culinario de Dorimer otro ejemplo para defender su tesis, pues el menú de la cena que Dama Marigold ofrecía a sus invitados sonaba como una serie de sonetos trágicos. El primer plato se denominaba el misterio agridulce. Se trataba de una sopa de hierbas sobre cuya afortunada mezcla descansaba la reputación de los cocineros de entrebrumas. A continuación, se sirvió la lotería de los sueños, consistente en delicadezas tales como las codornices, caracoles, hígados de pollo, huevos de chorlito, chorlito, y corazones de gallo, oculto todo ello bajo una montaña de arroz hervido. Después, le llegó el turno a verdadero amor en las cenizas, una peculiar forma de preparar los pichones y por fin, las violetas de la muerte, un pudín indigesto en extremo, adornado con violetas endulcoradas. Y ahora, exclamó Miss Nathaniel con regodeo, ya está aquí nuestro viejo amigo, llenad vuestras copas y bebed a la salud del rey de los quesos de Mongras. Por el rey de los quesos de Mongras, jalearon como un eco todos los invitados pateando el suelo y golpeando la mesa. Y en aquel instante Miss Nathaniel cogió un cuchillo y a punto estaba de hundirlo en el espléndido queso cuando Ranulf se precipitó a su vera y con lágrimas en los ojos le imploró con borchillona y aterrorizada que no lo cortara. Los invitados, en la creencia que se trataba de alguna extraña broma, reaccionaron con una risa tonta y expectante y Chantecler clavándole una mirada amenazadora a su hijo dijo irritado ¿Qué le pasa a este muchacho? Aparta las manos del ordeno ¿Te has vuelto loco? Pero Ranulf tenía los ojos fuera de las órbitas e inyectados en ira y colgándose del brazo de su padre gritó con su voz estridente e infantil No, no lo hagas no la hagas no te dejaré Eso es Ranulf se reía uno de los invitados hazle frente a tu padre Por la vía láctea Marigold bramó Miss Nathaniel empezando a perder la paciencia ¿Qué le ha acogido al chico si se puede saber? Dama Marigold parecía nerviosa Ranulf Ranulf le derpochó ella Vete a tu sitio y no molestes a tu padre No, no, no gritó el chico con más estridencia todavía Él no matará a la luna No lo hará Yo lo digo Si lo hace se marchitarán todas las flores del reino de las hadas ¿Cómo podría yo trasladar a los lectores el efecto que estas palabras tuvieron sobre la cofradía? No sería exacto que les pidiera que imaginaran su reacción si el hijo pequeño de su anfitrión repentinamente ante un variado público prorumpiera en un torrente de obscenidades ya que las palabras de Ranulf no eran tan solo un atentado al buen gusto sino que habían revivado un terror supersticioso causado por la violación de un tabú Todas las damas se enrojecieron como tomates el semblante de los caballeros era severo mientras que Miss Nathaniel con el rostro amoratado rugió con voz atronadora Vete a la cama al instante Ranulf más tarde iré y tendrás unas palabras conmigo y Ranulf quien parecía haber perdido ya todo el interés sobre el destino del queso abandonó mansamente el salón no se hicieron más bromas aquella noche y en la mayor parte de los platos el queso quedó intacto y a pesar de los esfuerzos de algunos invitados la conversación decayó tristemente de manera que no eran más que las nueve cuando la fiesta finalizó cuando Miss Nathaniel se quedó a solas con Dama Marigol le exigió con dureza una explicación del comportamiento de su hijo pero ella se limitó a encogerse de hombros cansinamente le dijo que pensaba que el muchacho había perdido la razón y le contó que desde hace algunas semanas no parecía el mismo y por qué no se me ha dicho nada porque no se me ha dicho nada vociferaba él de nuevo Dama Marigol volvió a encogerse de hombros mientras que en su mirada semi entornada se apreciaba un destello de delicado y cómico desdén esta mirada por cierto tenía una característica que nunca era más pronunciada que cuando la dirigía a su esposo este rasgo se daba con bastante frecuencia entre los entrebrumenses su mirada podría considerarse distraída y lánguida de no ser por la expresión de la boca la cual dado al prolongado e irónico labio superior a la manera de un viejo juez y los enigmáticos recodos de las comisuras incidían sobre dicha mirada y le conferían un tono socarrón casi en demasía a su manera Dama Marigol profesaba cariño a su marido aunque su actitud no era distinta a la de una señora indulgente hacia un perro lanudo amaestrado y de carácter mal templado Miss Nathaniel se puso a caminar de un lado para otro de la estancia con los puños apretados y en la necesidad de encontrar una víctima con la que desahogar su furia mascullaba imprecaciones contra las mujeres ineficaces y divagaba sobre las apabullantes preocupaciones de un padre de familia se sentía irritado con su esposa por haberse casado con él y haberle metido en todo aquel escándalo y barullo y sus umbrios temores se hicieron más acuciantes de lo usual hola scream screamer tv xddddd gracias por el follow bienvenido al infierno toma tu cheveche y tus galletitas y no sonó la alerta acabo de darme cuenta bueno supongo que después lo arreglaré continúo la lectura al sentarse y observarlo dama marigol tuvo la impresión de que su marido guardaba un notable parecido con el escarabajo san juanero que acababa de entrar revoloteando en la habitación por la ventana abierta y que emitiendo breves pero intensos chasquidos brincaba nervioso hacia adelante y hacia atrás contra su propia sombra proyectada en el techo una sombra que ofrecía el aspecto de una gran polilla negra y atercia pelada pero era la torpeza y la inutilidad zumbona y atolondrada del insecto lo que más le recordaba a su esposo y no el hecho de que se estuviera golpeando contra su propia sombra arriba y abajo caminaba mais Nathaniel adelante y atrás rebotaba el escarabajo de acá para allá revoloteaba sobre una sombra blanca y delicada de repente el escarabajo cayó dando vueltas desde el techo con rectitud geométrica y al mismo tiempo Chantecler dijo mientras se giraba debo subir y ver a ese chico encontró a Ranulf en la cama llorando a lágrima viva y cuando vio su pequeña figura lastimera sintió que su ira se desvanecía le puso la mano sobre el hombro y dijo amablemente ven hijo mío no se arregla nada llorando mañana escribirás una disculpa al primo Ambrose y al tío Polidor y a todos los demás y después bueno trataremos de olvidarlo ninguno de nosotros es del todo responsable de lo que dice cuando no se encuentra bien y por lo que me ha dicho tu madre no te has encontrado muy bien las últimas semanas fue algo que me impulsó a decirlo soyosaba Ranulf esa es una manera muy bonita y fácil de quitártelo de encima dijo su padre con mayor gravedad no no Ranulf no existe disculpa para un comportamiento semejante ninguna sea la que sea por la cosecha de las almas exclamó indignado ¿de dónde has sacado tales ideas y tales expresiones? pero son ciertas son ciertas aullaba el chico no voy a entrar en la cuestión de si son o no ciertas todo cuanto sé es que no son cosas de las que se hablan con damas y caballeros nunca se ha oído ese lenguaje bajo mi techo y confío en que jamás vuelva a oírse ¿entendido? Ranulf refunfuñó y Miss Nathaniel añadió con voz más amable está bien no volveremos a hablar sobre el asunto y ahora ¿por qué me ha dicho tu madre que no te encuentras bien? ¿eh? pero los sollozos de Ranulf aumentaron quiero escaparme escaparme gemía ¿escaparte? ¿escaparte de qué? en la voz de Miss Nathaniel se percibía un matiz de impaciencia de de cosas que están ocurriendo el corazón del alcalde Chantecler se encogió súbitamente pero trató de no hacer caso ¿cosas que están ocurriendo? dijo esforzándose por ser jocoso no creo que ocurran muchas cosas en entrebrumas ¿no te parece? todas las cosas verano invierno días y noches todas las cosas Miss Nathaniel tuvo una repentina visión de entrebrumas y de los campos de alrededor sin movimiento ni sonido como la vista desde los campos de Gramari era posible que también Ranulf fuera una persona real una persona dentro de cuya mente ocurrían cosas creía que Todd solo era él la única persona real en un mundo de flores humanas para él aquel fue un momento de sorpresa triunfo ternura alarma el muchacho había cesado de sollozar y estaba acostado bastante calmado parece como si todo mi yo se hubiera metido en mi cabeza y duele como cuando todo entra en una muela cuando tienes dolor de muelas dijo el niño cancinamente su padre lo observó tenía la mirada fija la boca levemente abierta el cuerpo tenso y sin movimiento prisionero de un sufrimiento demasiado profundo para mostrar agitación que bien conocía él el estado de ánimo que describían aquellos rasgos pero seguramente debe de notarse algún alivio al permitir que ese estado de ánimo modele la actitud corporal ya no tenía ninguna necesidad de pedirle a su hijo más explicaciones conocía a la perfección ese sentimiento de vacío esa huida de los sentidos como las antenas de algunas criaturas cuando el peligro ya no es inminente pero que continúa ahí de forma que el mundo material se desvanece mientras que uno se crece enseguida para ocupar su lugar y simultáneamente se encoge hasta una millonésima parte de su tamaño anterior y se convierte en un mero órgano de sufrimiento sin pensamiento y sin emociones y también conocía la otra frase la otra frase perdón cuando uno parece huir de los días y de los meses como un venado de un cazador como los fugitivos en el viejo tapiz desde la luna pero cuando en otra la persona que está sufriendo pero cuando es otra la persona que está sufriendo algo semejante a pesar de la pena que uno siente que trivial parece todo que seguro se siente uno de poder expulsar el dolor mediante el razonamiento y la persuasión con una voz ligeramente ronca puso la mano sobre la de Ranulf y le dijo vamos hijo mío esto no sucederá y con un guiño añadió espanta los grajos negros del trigo Ranulf emitió una pequeña y aguda carcajada no hay grajos negros todos los pájaros son dorados le respondió Miss Nathaniel frunció el entrecejo con esas cosas no tenía paciencia pero determinó ignorarlas y concentrarse en aquello que le inspiraba una simpatía verdadera vamos hijo mío repitió con voz tierna y recobrada has de decirte que mañana todo se habrá esfumado diantre no creerás tú que eres el único verdad todos nos sentimos así a veces pero no nos dejamos vencer ni deprimir o entristecer ni bajamos la cabeza sonreímos y seguimos adelante con nuestras cosas al decir esto se hinchó con complacencia nunca se había dado cuenta pero lo cierto es que había llevado muy bien su sufrimiento en silencio a lo largo de todos estos años por el contrario Ranulf se había sentado en la cama y lo observaba con una extraña sonrisita no soy igual que tú padre dijo sosegadamente y se puso a temblar con grandes sollozos y angustiado he comido fruta de las hadas al oír aquellas terribles palabras el padre se quedó aturdido y aterrorizado luego perdió los estribos salió disparado hacia el rellano llamando a su esposa con todas sus fuerzas marigol marigol dama marigol subió corriendo la escalera respondiendo con voz asustada qué pasa nato querido qué pasa por la cosecha de las almas date prisa corre mira a nuestro chico dice que ha estado comiendo lo que no pronunciamos gatos escaldados voy a volverme loco dama marigol revoloteaba alrededor de su hijo como una paloma fondona pero su voz no se apareció en nada al tierno arrullo de un pichón cuando gritó orra nul sinvergüenza querido esto es espantoso nat nat qué vamos a hacer el chico se apartó de su madre y le dirigió una mirada implorante a su padre con lo que éste agarró bruscamente a su esposa por los hombros y la empujó fuera de la habitación diciendo si eso es todo lo que se te ocurre decir será mejor que me dejes al chico a mí y dama marigol mientras bajó a la escalera aterrorizada desdeñosa asqueada hasta la médula sintiéndose una vigil de pies a cabeza se quejaba con ira oh esto chantecler aún no estamos suficientemente educados para la exogamia y cuando algo va mal de verdad los matrimonios tienen tendencia a hacerle pagar el pato a esta circunstancia bien parecería que la peor desgracia que le podría suceder a una familia de dorimer le había llegado a los chantecler pero miss nathaniel ya no estaba enfadado con ranulf de qué servía estar enfadado además un sentimiento nuevo de ternura le desbordaba el corazón y no podía sino rendirse a él poco a poco consiguió escuchar de boca de su hijo toda la historia según parecía hace algunos meses que willy weep un muchacho alocado y bribonzuelo que durante un breve periodo trabajó en sus establos le había dado a ranulf un pequeño pedazo de fruta que éste no había visto nunca cuando se la comió willy weep se marchó carcajeándose burlonamente y le dijo a gritos ah pequeño maes lo que acabas de comer es fruta de las hadas ya jamás volverás a ser el mismo jajaja al oír estas palabras ranulf sintió un terror y una vergüenza increíbles pero ahora casi siempre me olvido de sentirme avergonzado dijo lo único que me importa es marcharme donde haya sombras y tranquilidad y donde pueda encontrar más fruta el padre exhaló un profundo suspiro pero no dijo nada se limitó a acariciar la pequeña y cálida mano que sostenía en la suya y una vez continuó ranulf sentado en la cama con las mejillas enrojecidas y los ojos brillantes y febriles en el jardín a plena luz del día los vi bailando me refiero al pueblo silencioso y su jefe era un hombre verde que me decía salve joven chantecler algún día enviaré a mi gaitero en tu busca y tú te levantarás y lo seguirás y a menudo veo su sombra en nuestro jardín pero no es como nuestras sombras es una luz brillante que parpadea sobre el césped iré iré yo iré algún día sé que lo haré su voz sonaba atemorizada pero triunfante calla calla hijo mío le dijo mesna zaniel con dulzura no creo que te dejemos marchar pero sintió como se le encogía el corazón y desde entonces desde que comí la fruta siguió diciendo el chico todo me asusta aunque no solo desde entonces porque también me ocurría antes pero ahora es mucho peor como el queso de esta noche cualquier cosa de repente puede parecer extraña y terrible pero desde desde que comí aquella fruta a veces me parece ver la razón por la que las cosas son terribles ha sido lo que ha pasado esta noche con el queso y estaba tan asustado que no podía quedarme callado ni un minuto más misna zaniel suspiró a modo de lamento también él se había asustado por cosas cotidianas padre dijo ranulf que te dice el gallo el hombre dio un respingo era como si su propia alma le hubiera hablado que me dice vaciló jamás había hablado a nadie sobre su vida anterior con voz algo temblorosa ya que hablar le suponía un gran esfuerzo continuó él me dice ranulf él dice que el pasado nunca volverá pero que debemos recordar que el pasado está hecho de presente y que el presente siempre está aquí y dice que los muertos desean regresar a la tierra y que no no gritó el chico con ansiedad él no me dice eso a mí él me dice que me aparte de las cosas reales que engañan a uno eso es lo que me dice no hijo mío no él no dice esas cosas las has mal interpretado y ranulf empezó de nuevo a sollozar oh padre padre dijo gimiendo ellos vienen a buscarme de día y de noche cógeme eso se puede mal interpretar se refería a que lo supongo que a que lo abrace que lo sostenga no deje que se lo lleven maest Nathaniel con una ternura apasionada de la que nunca pensó que fuera capaz se acostó a su lado y abrazó al pequeño cuerpo tembloroso musitándole palabras cariñosas y tranquilizadoras poco a poco ranulf dejó de sollozar y pronto cayó dormido apaciblemente ok capítulo 4 enemión lear pone en tratamiento a ranulf miss Nathaniel se despertó a la mañana siguiente con el corazón algo menos encogido de lo que las circunstancias parecían vaticinar sobre ranulf se cernía una desgracia a atroz y no cabía duda alguna de que tanto su vida como su juicio se hallaban en peligro pero confundida con su ansiedad estaba la agradable sensación de una nueva posesión el amor por su hijo que había descubierto en su corazón repentinamente y que despertaba en él todo el orgullo y el placer que un nuevo pony le habría causado siendo niño además flotaba aquella absurda impresión de que la realidad no era firme y de que los hechos tan solo eran juguetes o más bien plantas venenosas que no había que arrancar a no ser que esa fuera tu elección e incluso si las arrancabas siempre era posible lanzarlas lejos y dejarlas marchitar en el suelo con gusto habría descargado su cólera sobre willy wisp pero durante el anterior invierno willy había desaparecido misteriosamente y aunque le quedaba por cobrar un mes entero de sueldo desde entonces nunca más volvió a vérsele ni a saber de él a pesar de sus emociones frente a los hechos el sentido de responsabilidad que había nacido en él con el nuevo amor que sentía hacia ranul lo empujó a tomar medidas y decidió llamar a endymion leer este había llegado a en rebrumas hacia unos 30 años nadie sabía de dónde era médico y su consulta pronto fue la más concurrida de la ciudad pero se restringía principalmente a los vendedores y al sector menos favorecido de la población ya que las familias dirigentes eran muy conservadoras y se mostraban siempre un poco suspicaces hacia los extranjeros por otra parte lo consideraban propenso a ser irrespetuoso y su sentido del humor tenía un tono que les parecía un tanto incómodo por ejemplo solía sobresaltar a un público educado al exclamar casi para sí mismo vida y muerte vida y muerte estos son los tintes con los que trabajo tengo manchadas las manos y con su curiosa y enigmática risita tendía las manos para que se las examinaran eran tan grande su talento y su saber que hasta aquellos a quienes no les agradaba lo más mínimo se veían obligados a acudir a él en los casos de auténtica gravedad entre las clases más humildes era un personaje querido ya que siempre estaba dispuesto a adaptar sus tarifas a los monederos de sus pacientes y allí donde estos estuvieran vacíos ofrecía gratis sus servicios pues experimentaba un sincero placer por el puro ejercicio de su oficio una de las historias que sobre él se contaban era que una noche lo habían sacado de la cama para ir a una granja que se encontraba a bastantes kilómetros de distancia de los muros de la ciudad al llegar descubrió que el paciente era un cerdito negro el único superviviente de una valiosa camada pero él se tomó a bien la sorpresa se preparó para atender al animal toda la noche y por la mañana pudo decir que estaba fuera de peligro cuando a su regreso entre brumas le tomaban el pelo por haber malgastado tanto tiempo en algo tan impropio respondió que un cerdo era siervo del mismo señor que un alcalde y que se necesitaba mucha habilidad para curar tanto a uno como al otro y añadió que un buen violinista disfruta por el hecho de tocar y lo mismo le da a hacerlo en la boda de un palurdo que en el funeral de un mercader endimión no limitaba sus intereses a la medicina aunque por nacimiento no era un dorimarita había poco relacionado con las antiguas costumbres de su país de adopción que él no supiera algunos años atrás el senado le había pedido que escribiera la historia oficial del ayuntamiento el cual antes de la revolución había sido el palacio de los duques y constituía el monumento más bello de entrebrumas durante una temporada dedicó a esta tarea su escaso tiempo libre los senadores no tenían crítico más severo que él y fue el causante de la mayoría de los chistes hechos a sus expensas que circulaban por entrebrumas pero a Miss Nathaniel Chanticleer parecía profesarle una antipatía especial y en las pocas ocasiones en que se encontraban la actitud del médico resultaba casi insolente puede ser que esta versión se debiera a que Ranulf cuando era poco más que un tierno infante lo ofendió de gravedad pues lo señaló con un dedito gordesuelo y le gritó con su estridente voz infantil ante los gritos de Chanticleer solo balbucea Andy Mionlir cuando su padre le reprendió por su grosería Ranulf dijo que un divertido viejo que había visto en sueños le había enseñado la rima Dama Marigold supuso que Andy Mionlir se habría marchado terriblemente pálido y lleno de ira y durante varios años el doctor siempre aludía al chico con un deje de resentimiento contenido pero esto sucedió años atrás y cabía suponer que ya había olvidado lo que al fin y al cabo había sido una muestra de descaro infantil la intención de confiar a aquel presuntuoso el infortunio que había caído sobre un Chanticleer resultaba muy vergonzante para Miss Nathaniel pero si alguien podía curar a Ranulf era Andy Mionlir de modo que el alcalde se guardó el orgullo en el bolsillo y le pidió que fuera a visitar a su hijo mientras Miss Nathaniel caminaba arriba y abajo por el salón de fumar así se refería a su gabinete privado esperando al doctor todo el horror de lo que había ocurrido lo traspasó Ranulf había cometido el crimen innombrable había comido la fruta de las hadas si esto se llegaba a saber y este tipo de cosas siempre llegaban a saberse el chico quedaría arruinado socialmente de por vida y de todas formas era probable que su salud se viera afectada seriamente en los años venideros arriba y abajo como una sierra se desplazaban los dos aspectos del problema en su agitada mente un chantecler había comido fruta de las hadas el pequeño Ranulf estaba en peligro en aquel momento el paje anunció la presencia de Endymion Lear este era un individuo pequeño y voluminoso de unos 60 años de nariz respingona rostro pecoso y un ojo azul y el otro castaño interesante interesante cuando Miss Nathaniel se enfrentó a la mirada perspicaz y ligeramente despectiva del médico lo asaltó una incomodidad una incómoda sensación que a menudo había experimentado antes en su presencia en concreto la impresión de que aquel sujeto podía leerle los pensamientos así que no se andó con rodeos y le contó enseguida la razón por la que lo había llamado Endymion Lear emitió un ligero silbido lanzó a Miss Nathaniel una mirada casi amenazante y le preguntó bruscamente ¿quién le dio la sustancia? el alcalde le contestó que se trataba de un muchacho llamado Willy Wisp que en su día había estado a su servicio Willy Wisp exclamó el doctor con borrón Willy Wisp sí Willy Wisp maldito sea dos veces ese maleante dijo con firmeza Miss Nathaniel y añadió sorprendido ¿lo conoce? ¿conocerlo? sí lo conozco ¿quién no conoce a Willy Wisp? usted no vea a nadie que no sea un mercadero o un senador dijo Condesden pero yo puedo relacionarme con aquellos que elijo Willy Wisp con sus bromas fue una auténtica peste para la ciudad mientras estuvo en ella y no todos los ciudadanos bendijeron al señor alcalde por mantenerlo a su servicio a tal bribón bien bien de todos la próxima vez que lo vea le voy a hacer polvo exclamó violentamente Miss Nathaniel y Andy Mion Lir lo miró con una extraña sonrisita tras una pausa dijo y ahora sería mejor que me llevara a ver a su hijo y heredero ¿cree usted que será capaz de curarlo? preguntó Miss Nathaniel con la voz quebrada de emoción mientras lo conducía al salón nunca contesto a esa pregunta antes de ver al paciente y no siempre después de hacerlo Ranulf yacía en un sofá y Dama Marigold estaba sentada bordando pálida y con una expresión un tanto desafiante ella se sentía una vigil por los cuatro costados y desbordaba resentimiento hacia los dos Chantecler padre e hijo por haberla metido en aquel horrible asunto el pobre Miss Nathaniel se mantuvo a la espera atenazando por la aprehensión mientras Andy Mionlir examinaba la lengua de Ranulf le tomaba el pulso y le hacía minuciosas preguntas sobre sus síntomas por fin se volvió hacia el padre y dijo quiero quedarme a solas con él para el muchacho será más fácil hablar si no están usted y la señora los doctores siempre deben quedarse a solas con sus pacientes pero Ranulf lanzó un penetrante al arido de terror no, no, no gritaba padre, padre no me dejes con él y se desmayó Miss Nathaniel empezaba a perder la calma y a zumbar y a agitarse como un escarabajo sanjuanero pero Andy Mionlir permaneció muy tranquilo y es inevitable que el hombre que está en calma se haga con el control de la situación el alcalde se vio delicada pero firmemente expulsado de su propio salón cuyas puertas se cerraron en sus narices dama Marigol había ido tras él y ambos se quedaron sin más que hacer salvo esperar las noticias del doctor en la sala de fumar por el sol la luna y las estrellas voy a entrar exclamó con furia Miss Nathaniel no confío en ese tipo no voy a dejar a Ranulf solo con él voy a entrar ah tonterías Nat dijo lánguidamente dama Marigol cálmate por favor hay que dejar que el doctor haga su trabajo durante un cuarto de hora más o menos el padre estuvo yendo de un lado para otro de la habitación con su mal disimulada impaciencia el salón estaba frente a la sala de fumar mediado solo un estrecho pasillo entre ellos y al abrir la puerta de la sala de fumar Miss Nathaniel percibió un murmullo de voces que procedían del salón esto supuso cierto consuelo pues significaba que su hijo había recobrado el conocimiento repentinamente todo el cuerpo se le tensó las pupilas se le dilataron y empalideció y en voz baja y lleno de terror dijo Marigol lo oyes en el salón alguien cantaba era una hermosa y quejumbrosa canción y si se escuchaba con atención podía distinguirse la letra puede el médico a los hombres enfermos curar puede el mago la suerte adivinar sin lirio camedrio ni clavo con neglantina y tallos de fresa y cornejos y pajarilla válgame Dios Nat exclamó dama Marigol con una mirada burlona de frustración ¿qué diablos pasa ahora? Marigol Marigol gritó ásperamente agarrándole las muñecas ¿estás oyendo? oigo una vieja y vulgar cancioncilla si es eso a lo que te refieres la conozco de toda la vida es muy amable y cariñoso por parte de Dimion Lir convertirse en niñera y me ser la cuna de esa manera pero lo que Miss Nathaniel había oído era la nota permaneció inmóvil unos instantes sobre la frente le estaban apareciendo gotas de sudor ciego de rabia cruzó el pasillo pero había olvidado que el salón estaba cerrado de modo que salió disparado por la puerta principal y entró como un vendaval por el ventanal abierto que daba al jardín los dos ocupantes del salón estaban obviamente tan absortos el uno en el otro que no advirtieron ni el violento asalto de Miss Nathaniel sobre la puerta ni su irrupción por el ventanal Ranulf se hallaba echado en el sofá con una expresión de extraordinaria paz y serenidad y allí estaba Dimion Lir agachado a su lado tarareando suavemente la canción que había cantado antes el alcalde bramando como un toro se lanzó sobre el doctor y arrastrándolo hasta sus pies lo sacudió como un terrier sacude a una rata a la vez que lo fustigaba con todos los insultos de los que podía acordarse incluyendo por suerte por supuesto hijo de hada Ranulf por su parte empezó a gimotear y a lamentarse de que su padre lo hubiera echado todo a perder pues el doctor estaba consiguiendo que se encontrara bien el estruendo provocó que los criados aterrorizados fueran a aporrear la puerta y Dama Marigol entró a toda prisa por el ventanal del jardín y roja de vergüenza tiró de la chaqueta de su esposo casi histéricamente implorándole que volviera a sus cabales pero solo al sentirse extenuado este cedió y aflojó su prensa sobre el doctor quien tenía el rostro morado y respiraba con dificultad de lo severamente que lo había zarandeado Dama Marigol lanzó una mirada de inenarrable disgusto sobre su triunfante hija de antemarido y abrumando al médico con disculpas le ofreció un reconstituyente Endymion Lear se hundió en un sillón incapaz durante algunos segundos de recuperar el aliento mientras que Miss Nathaniel continuaba fulminándolo con la mirada y el pobre Ranulf pálido y asustado yacía gimoteando en el sofá después la víctima de la furia del alcalde se puso en pie se recompuso se sacó el pañuelo y se secó la frente y con una risa sofocada y con una voz en la que no había brisna alguna de resentimiento comentó bueno una buena sacudida es una bonita manera de disipar los humores su señoría se ha convertido en doctor reciba mi cordial gratitud por su tratamiento pero Miss Nathaniel dijo con severidad que le estaba haciendo a mi hijo que le estaba haciendo a su hijo caramba pues le estaba administrando su medicina los cantos ya tenían valor medicinal mucho antes que las plantas estaba logrando que me encontrara bien se quejó Ranulf ¿qué era esa canción? inquirió el alcalde con la misma aspereza una canción muy antigua las niñeras se la cantan a las criaturas debe de haberla escuchado toda su vida ¿cómo se llama? usted la conoce dama marigol ¿no es cierto? pajarilla sí eso pajarilla los árboles del jardín centelleaban y susurraban se oía el fuerte canto de las aves desde lejos llegaban las campanadas del reloj del ayuntamiento y el salón olía a flores primaverales y popurrí parecía que Miss Nathaniel se relajaba se pasó la mano por la frente y se encogió de hombros leve y nerviosamente y riéndose avergonzado dijo yo yo la verdad es que no sé qué me ha ocurrido me sentía inquieto por el muchacho y supongo que eso me ha trastornado un poco solo puedo rogarle que me perdone el ir no tiene que disculparse no es en absoluto necesario a ningún doctor digno de tal nombre puede ofender los hombres enfermos y la mirada que le lanzó fue tan luminosa como extraña de nuevo Miss Nathaniel frunció el entrecejo y murmuró con frialdad gracias bien prosiguió el doctor en plan práctico me gustaría tener una pequeña charla privada con usted sobre este joven caballero ¿será posible? claro claro doctor exclamó apresuradamente dama marigol al ver dudar a su marido estará encantado estoy segura aunque creo que es usted un hombre muy valiente para fiarse de un monstruo como él Nat lleva al doctor Lira al salón de fumar y eso hizo una vez allí las primeras palabras del doctor lo alegraron tanto que expulsó al instante todo rastro de su miedo reciente e incluso le hizo olvidar la vergüenza que sintió por su abominable comportamiento lo que el doctor dijo fue arriba ese ánimo señor alcalde no creo ni por un momento que este muchacho suyo haya comido lo que uno no debe mencionar que que exclamó Miss Nathaniel por las manzanas doradas del oeste entonces ha sido una tempestad en un vaso de agua el pequeño granuja que susto nos ha dado por supuesto por supuesto él sabía que no podía ser cierto los hechos no podían nunca ser tan rigurosos ni tan crueles y este interrogable optimista acerca de la realidad era el mismo hombre que caminaba diariamente sobre el terror de lo desconocido pero quizá un estado de ánimo era la consecuencia del otro cuando recordó el patetismo de la escena que había tenido lugar entre Ranulf y él la noche anterior casi como lo convincente que resultó el relato de su hijo volvió a congojarse pero pero balbuceó que sacaba Ranulf con todo este cuento que finalidad tenía no hay ninguna duda de que mi hijo tiene el cuerpo y el alma enfermos y porque en nombre de la vía láctea se habrá molestado en inventar una historia semejante de Willy Wisp dándole a probar una maldita sustancia y miró suplicante al médico como si le estuviera diciendo estos son los hechos se los proporciono sea misericordioso y haga el favor de darles una forma menos grotesca y Endymion Lear procedió a hacerlo ¿cómo podemos estar seguros de que se trataba de esa maldita sustancia? pregunto no contamos más que con la palabra de Willy Wisp y por lo que sé de ese individuo sus palabras son menos de fiar que el viento es más abierto que el viento en mar abierto todo entre brumas conoce sus bromas él diría cualquier cosa con tal de asustar a cualquiera no, no créame únicamente estaba gastándole una broma a mi Ranul dispongo de una dilatada experiencia acerca de la auténtica sustancia ya sabe por los muelles y los síntomas de su hijo no son los mismos no no es tan probable que su hijo haya comido fruta de las hadas como que lo haya hecho usted Miss Nathaniel sonrió y elevó los brazos en éxtasis de alivio gracias 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 todo ha sido tan terrible que creí que me estaba volviendo loco y usted es muy amable al no guardarme rencor por el monstruoso maltrato al que le acabo de someter en el salón por un instante sintió como si de verdad le guardara alguna querencia a aquel extraño insignificante revista de lengua viperina y ahora continuó alegremente para demostrarme que todo está completamente olvidado y perdonado debemos hacer un brindis con un poco de ginebra de tomillo silvestre por la que es famosa mi bodega ya lo sabrá usted y de un aparador que había en un rincón sacó dos copas y un decantador que contenía el aromático licor verde que había sobrado de la cena de la noche anterior lo degustaron en silencioso deleite en dimión lir como hablando consigo mismo dijo condeje soñador si quizás sea esta la solución porque deberíamos buscar otro remedio si disponemos del tomillo silvestre que destilaba nuestros antepasados tiempo silvestre no las épocas no son silvestres ginebra tiempo ginebra endrina es muy relajante mesnazán y el gruño entendió perfectamente lo que en dimión quiso decir aunque no lo demostró cualquier comentario que rayara en lo poético o en lo filosófico siempre le resultaba embarazoso por suerte tales apostillas eran ratas en entrebrumas de modo que dejó la copa y dijo con energía y ahora pues lir vayamos al asunto usted me ha quitado un enorme quebradero de cabeza pero de todas formas ranulf no es el mismo de antes que le está ocurriendo al muchacho el médico sonrió un poco con extraña expresión y a continuación dijo pausada e intencionadamente misnazániel que le está ocurriendo a usted el alcalde dio un violento respingo a mí dijo con frialdad yo no lo he llamado para consultarle sobre mi propia salud no señeremos si es tan amable a la de mi hijo pero echó a perder el efecto solemne que sus palabras podrían haber surtido al glutear como un pavo y balbucir maldito sea el tipo y su insolencia en mi olir se rió entre dientes y replicó está bien puede que me haya equivocado pero a veces tenía la impresión de que su excelencia el señor alcalde fuera un individuo voluble entregado a raras fantasías sabe usted como llamo yo a su hogar lo llamo la madriguera del alcalde la madriguera del alcalde y echó atrás la cabeza y se rió con ganas de su propia broma mientras Miss Nathaniel lo fulminaba con la mirada enmudecido de rabia y ahora su excelencia continúa el doctor con mayor seriedad si ha sido indiscreto deberá usted perdonarme como yo lo he perdonado en el salón verá un médico está siempre obligado a mantener los ojos bien abiertos no prescribe los tratamientos basándose en lo que le cuentan los pacientes sino en lo que él mismo descubre para un doctor todo es un síntoma incluso la manera en la que un hombre enciende la pipa por ejemplo en una ocasión tuve el honor de tener a su excelencia como pareja en una partida de cartas probablemente usted lo haya olvidado fue hace años en casa de Pipe Powder nosotros perdimos la partida ¿por qué? porque cada vez que usted tenía la carta más alta de la baraja la lira de huesos se descartaba de ella como si le quemara en los dedos cosas como esa propician que un médico se haga preguntas usted es un hombre al que le atemoriza alguna cosa el alcalde enrojecía lentamente ahora que el doctor lo mencionaba recordaba bastante bien que una vez no quiso quedarse con la lira de huesos su nombre lo impulsaba a relacionarla con la nota como ya hemos visto era propenso a considerar como tabú cosas banales pero pensar que alguien se había dado cuenta este es un prólogo necesario a lo que tengo que decir con respecto a su hijo prosiguió en dimión libre verá quiero dejar claro que aunque no se haya estado a menos de casi dos kilómetros de una fruta de las hadas uno puede sufrir todos los síntomas de ser un consumidor habitual de ella aguarde aguarde escúcheme pues Miss Nathaniel emitiendo una exclamación ahogada había dado un respingo en el sillón no estoy diciendo que usted presente todos los síntomas ni mucho menos pero sabe que existen espurias imitaciones de muchas enfermedades del cuerpo afecciones que imitan a la perfección los síntomas de la enfermedad incluso los mismos médicos suelen engañarse con ellos usted quiere que yo le imite mis observaciones a su hijo bueno yo considero que él está sufriendo de un falso hartazgo de fruta de las hadas aunque todavía irritado Miss Nathaniel se sintió muy aliviado esta explicación de su propia enfermedad a la que le había sustraído todo misterio y que de alguna manera la había convertido en racional parecía casi tan benéfica como un remedio por ello permitió al doctor continuar su disquisición sin otra interrupción más excepto la puramente retórica de algún ocasional gruñido en señal de protesta y ahora bien yo he estudiado relativamente de cerca los efectos de la fruta de las hadas continuó diciendo el doctor dichos efectos se consideran una enfermedad pero en realidad se parecen más a una música a una cadencia que uno no puede sacarse de la cabeza y le lanzó una miradita taimada al alcalde con sus vivaces y pequeños ojos de pájaro así es continuó como si reflexionara sus efectos creo yo pueden describirse mejor como un cambio del ritmo interior que marca nuestras vidas ¿ha visto usted alguna vez a un niño pequeño de tres o cuatro años andando de la mano de su padre por la calle? es casi como si los dos anduvieran a la par pero con cadencias totalmente diferentes o sea aunque caminen cogidos de la mano podrían estar andando en planetas diferentes cada uno ve y oye cosas diferentes por completo y mientras que el padre marcha con ritmo uniforme hacia un destino establecido el niño tira de la mano del padre se ríe sin causa o quiere abalanzarse sobre los objetos invisibles pues bien cualquiera que haya probado la fruta de las hadas su excelencia disculpará que la llame al pan pan y al vino vino pero en mi profesión no puede uno a andarse con rodeos cualquiera pues que haya probado la fruta de las hadas va por la vida al lado de otras personas con una cadencia diferente de las de estas exactamente como el niño que va junto a su padre pero es posible que alguien nazca con una cadencia distinta y eso creo yo es lo que le ocurre a Miss Ranulf ahora bien si llega a convertirse en un ciudadano de provecho aunque no es necesario que pierda su cadencia propia deberá aprender a caminar con la de los demás pero no aprenderá a hacerlo aquí por el momento Miss Nathaniel usted no es una buena influencia para su hijo el alcalde inquieto cambió de posición en el sillón y con voz ahogada dijo que recomiendo a usted entonces yo recomendaría que su hijo se le enseñara otra cadencia dijo con energía el doctor una diferente de cualquiera que haya oído antes pero con la que los demás puedan caminar tan bien como él usted debe de contar con capitanes y oficiales con pequeñas casas en la aldea portuaria no hay ningún individuo honrado entre ellos con una esposa prudente que pudieran alojar al muchacho uno o dos meses o espere prosiguió sin darle oportunidad de responder vivir en una granja también tendría el mismo efecto quizá mejor sembrar y cosechar días sosegados olores y rugidos y ruidos que son como antiguas melodías noches reparadoras ginebra de lenta cadencia por la cosecha de las almas Miss Nathaniel yo preferiría ser un granjero a un mercader los campos ondulados de maíz son mejores que el mar y mejores que los navíos son los carromatos que transportan cargas más dulces y saludables que todas sus sedas y especies en ellos hay paz y serenidad espiritual sí Miss Ranulf debe marcharse a pasar algunos meses en una granja y yo conozco el mejor sitio para él el alcalde estaba más conmovido por las palabras del doctor de lo que se permitía manifestar era como el canto del gallo pero sin su melancolía aunque él intentó dar a su voz un tono seco y práctico al preguntar dónde se encontraba esa maravillosa granja oh está hacia el oeste contestó distraídamente el doctor pertenece a una vieja conocida mía la viuda Giverty se trata de una buena mujer sana y animada que sabe todo cuando debe saber una mujer y su nieta Hassel es una buena muchacha sensata y trabajadora estoy convencido Giverty ha dicho lo interrumpió Miss Nathaniel le parecía haber oído ese nombre antes sí puede que recuerde haber oído ese nombre en los tribunales no es un nombre muy corriente ella tuvo un juicio hace muchos años creo que fue a causa de un peón ladrón al que su difunto marido dio una paliza y lo despidió él la demandó por daños y prejuicios y ¿dónde está exactamente esa granja? pues a unos cien kilómetros de entrebrumas justo en las afueras de una aldea llamada Swan on the Devil ¿Swan on the Devil? eso queda bastante cerca de la marca élfica exclamó con indignación Miss Nathaniel a unos dieciséis kilómetros de distancia sí replicó en Dimion Lear sin inmutarse pero ¿y qué? dieciséis kilómetros para una granja ajetreada y autosuficiente es una distancia tan grande como lo serían ciento sesenta en entrebrumas aún así en estas circunstancias puedo entender sus temores debo pensar en otro plan y tanto que sí de todas formas no tiene nada que temer de esa zona en realidad el muchacho estaría mucho más alejado de la tentación que aquí los contrabandistas quien quiera que sean corren grandes riesgos para introducir la fruta en entrebrumas y no van a desperdiciarla con granjeros y gente de pueblo es igual replicó el alcalde con obstinación no voy a consentir que vaya a un sitio tan terriblemente cerca de cierto lugar el lugar que no existe al ojo de la ley dijo en Dimion Lear con una sonrisa sin levantarse del sillón se inclinó hacia adelante y observó fijamente a su interlocutor en ese instante su mirada se tornó tan amable como penetrante Miss Nathaniel me gustaría razonar con usted un poco comentó por lo que yo sé solo es una droga y como tal los efectos nunca son permanentes pero igual que el jugo de la adormidera suele proporcionar un alivio temporal se quedó sentado en silencio unos instantes como si estuviera eligiendo por anticipado las palabras que quería emplear después continuó tenemos la desgracia de vivir en un país que convive con lo desconocido y eso favorece la inclinación enfermiza hacia las fantasías aunque nos reímos de las viejas canciones y las viejas historias estas son el hilo con el que tejemos nuestra imagen del mundo se cayó un instante para reírse entre dientes de su propio juego de palabras y prosiguió pero miremos por una vez las cosas tal como son y llamémoslas por su propio nombre el reino de las hadas por ejemplo desde que el hombre tiene memoria no se sabe de nadie que haya estado allí durante generaciones ha sido una tierra prohibida en consecuencia la curiosidad la ignorancia y la imaginación desenfrenada se han confabulado para concebir un país de árboles dorados de los que penden perlas y rubíes y cuyos habitantes son inmortales y terribles y tienen dones sobrenaturales etcétera no obstante y de ninguna manera estoy suscribiendo las afirmaciones de cierto arqueólogo pestilente no hay ninguna cosa cotidiana que contemplada desde cierta posición no se transforme en una hada piense en el cuando se pierden en el crepúsculo hacia el este piense en un bosque otoñal o en un espino en mayo un espino en mayo eso es un milagro para sus ojos quien podría imaginarse que ese arbusto nudoso tuviera el poder de hacer lo que hace todas estas cosas nos resultan nos resultan familiares pero que deberíamos pensar si no las hubiéramos visto nunca y leyéramos una descripción suya a los contemplásemos por primera vez un río dorado árboles llameantes árboles que repentinamente florecen según parece Dorimer podría ser el reino de las hadas para la gente del otro lado de las colinas del confín Miss Nathaniel paladiaba cada palabra como si se tratara de un néctar una sensación de seguridad le fluía como un hormigueo por las venas como un vino espléndido subiéndosele a la cabeza incluso pues tampoco acostumbrado estaba a esta singularidad singular bebida Endymion Lear lo observaba con una sonrisita y añadió y ahora quizás su excelencia me permita hablarle un poco de su propio caso creo que el mal que sufre podría denominarse enfermedad de la vida ustedes por así decirlo un mal marino y los vaivenes de la vida le provocan una afección mental allí a sus pies a su alrededor asciende y crece va y viene ese elemento magnífico ingobernable e impasible que llamamos vida y su movimiento le penetra en la sangre sangre le provoca mareos mantenga el equilibrio Miss Nathaniel con ello no quiero decir que deje de notar su movimiento continúe notándolo pero aprenda a sentir gusto por él o si no le gusta por lo menos aprenda a soportarlo con las piernas firmes y la cabeza fría había lágrimas en los ojos de Miss Nathaniel y sonreía con timidez lo cierto era que sus pies estaban sobre tierra firme y tan convencidos estamos mientras dura cada estado de ánimo nuestro de que ésta será el carácter permanente de nuestra alma que en aquel momento el alcalde sintió que nunca más volvería a experimentar la enfermedad de la vida gracias leer gracias murmuró he de hacer algo por usted en agradecimiento por lo que acaba de decir muy bien pues dijo con brío el doctor concédeme el placer de curar a su hijo ese es el placer más grande que tengo en la vida sanar a las personas permítame hacer los preparativos para que vaya a esa granja Miss Nathaniel tal como se encontraba en aquel momento era incapaz de negarse de manera que se dispuso que en breve Ranulf partiera para su anón de tapo fue con una curiosa solemnidad que justo antes de partir Endymion Lier dijo su excelencia hay una cosa que quiero que tenga presente nunca en mi vida he cometido un error prescribiendo un remedio cuando se marchó al trote del hogar de Chanticleer el doctor se frotaba suavemente las manos y se reía entre dientes no puedo evitar ser un médico y proporcionar bálsamo masculló aunque es cierto que ha sido una táctica endiabladamente buena de otra manera nunca me habría permitido llevarme al muchacho a todo esto se sobresaltó y se quedó inmóvil al escucha de lejos llegaba un sonido fantasmal podría haber sido el grito de un gallo muy lejano o también el sonido de una leve carcajada burlona ok terminaré esta grabación de un gallo de un gallo